En el primer y probablemente único debate vicepresidencial entre el demócrata Tim Walz y el republicano J.D. Vance, el resultado, según los analistas, fue un cara a cara equilibrado y cordial, inusual en esta era de polarización que al mismo tiempo no debería impactar mucho en estas elecciones. Discutieron entre ellos, pero fue de esa manera típica del Medio Oeste. Casi parecía un debate de 1988 o 1984 en el que discrepaban educadamente y definitivamente tuvieron cierto contraste, pero no hubo fuegos artificiales. En comparación con el debate Harris-Trump, este estuvo más centrado en argumentos políticos como la inmigración o la economía, y no incluyó insultos personales. Para los demócratas, Walz fue convincente en sus respuestas, mientras que Vance no pudo admitir que Trump perdió en las elecciones de 2020. Además, dicen que no supo contestar algunas preguntas, como la de la inmigración. Vimos al senador Vance, no pudo responder la pregunta de si van a separar familias una vez más, meter niños en jaulas otra vez, e impulsar a esa gente extremista de arrebatar a las mujeres sus libertades, sus derechos. El hecho de que J.D. Vance estuviera en este escenario en lugar de Pence fue en sí misma una respuesta a esa última pregunta, porque al último candidato a vicepresidente literalmente estaban tratando de ahorcarlo. Según los republicanos que salieron a defender a Vance después del debate, el senador fue el vencedor. Esto a pesar de que, según el hijo de Donald Trump, el debate no fue justo, dado que solo Vance fue verificado por los moderadores. Y por eso, dijo el hijo, el mismo Trump, no irá a debatir otra vez. No creo que tenga la oportunidad de conseguir un debate justo. No creo que haya moderadores que puedan hacer eso. Creo que probablemente haya moderadores de Fox que estén tan preocupados por tratar de apaciguar a la izquierda que tal vez incluso se inclinen por esa vía. Después del debate, Waltz no salió a hablar con la prensa, mientras que Vance fue entrevistado por el canal Fox News. Traté de que el tema tuviera que ver con lo político, porque creo que es ahí donde Donald Trump es su mejor candidato. A casi un mes de las elecciones, el cuadro electoral permanece en un empate técnico entre Harris y Trump. Según las encuestas, después de este debate, el 42% de los encuestados dijo que J.D. Vance ganó el debate, mientras que el 41% pensó que Waltz resultó vencedor. El 17% dijo que el debate fue un empate. Y con ningún otro debate planeado a la vista, este podría haber sido el último encuentro político de este ciclo electoral. Desde Nueva York, Jacopo Luzzi, Voz de América.